Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, parece que eso de jugar a ser activista antidesahucios, cuando eres la alcaldesa, le puede salir un pelín caro, ¿no?, a la ministra. Claro, bueno, le puede salir muy caro a la ministra y le va a salir muy caro a los ciudadanos de Gandía. Lo primero, hay que explicar que esto no es tan sencillo como se está diciendo o como parece en un principio. El problema se complica muchísimo más cuando se ha de retroceder un poquito en el tiempo. Entonces, déjame hacer un resumen muy rápido para que la gente lo pueda entender. Porque esto sería, como tú bien dices, directamente una alcaldesa metida activista política. No, esto es que directamente sobre un solar municipal el ayuntamiento de Gandía, que presidía la cual ministra, en su día era la alcaldesa de Gandía, Diana Morán, decide ceder este solar municipal para que una empresa privada, en este caso de Catarroja, también de un pueblo de Valencia, construya un edificio que van a destinar a vivienda social y le da la concesión durante 50 años. Todo idílico y perfecto a la colaboración público-privada para intentar subsanar esos problemas de vivienda. Claro, el problema viene cuando ya el edificio construido, los inquilinos empiezan a ocuparlo y hay una serie de inquilinos que es una vivienda social, además, de unos precios entre 300 y 500 euros, que estipula, ojo, que además pactan el ayuntamiento y la empresa privada. Recordemos, un edificio sobre suelo público que se ha destinado a este alquiler social. Claro, la empresa ha tenido unos gastos en la construcción del edificio. ¿Qué pasa? Que cuando bien la alcaldesa ha dicho no, es que yo me presenté allí para evitar que una mujer y su hija de dos años fueran desahuciadas. Ya pues directamente tenía una solución muy fácil, que era que los servicios sociales de Gandía hubieran actuado y hubieran pagado ese alquiler social. Por contra, permitió esto que al final buscan muchas veces los políticos hoy en día, que es el titular fácil, esa foto en la prensa, plantarse allí junto con otros concejales y evitar como alcaldesa que la Comisión Judicial de Alzamiento produjera este alzamiento y por lo tanto pararon el desahucio. Lo más sencillo que hubiera sido directamente a través de los servicios sociales pagar, igual que muchos ayuntamientos están pagando recibos de agua, recibos de luz, pagar esto y buscar una solución, se decidió la solución un poquito por parte de la alcaldesa más, ¿cómo lo llamaríamos? Más de prensa, más bonita para ellos y que tenía más repercusión social, que era, mira, hemos evitado un desahucio. Pues, mire, lo que no puede hacer usted es a una empresa privada dejarla en las condiciones que las dejó. Consecuencia de ello, el juzgado lo que ha dicho es que, claro, a partir de ahí el resto de los inquilinos del edificio dijeron, ¿para qué voy a pagar yo el alquiler social si al final me puede salir gratis? ¿Qué pasó? Dejó de abonar la mayoría de los inquilinos y al final, ¿qué se produjo? Que este edificio estuviera prácticamente en ruinas, de hecho, están casi en ruinas. Un edificio, recordemos, sobre el suelo público y a una concisión a una empresa privada. Pues esto parece que, además, qué casualidad que dos días después de que la ministra, bueno, que la alcaldesa dejara de ser alcaldesa renunciada para ser ministra, ratificó la sentencia el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ahora mismo, pues, le puede salir con unos 700.000 euros. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Gandía presidido hoy en día por el socialista que dejó a dedo la señora Diana Morán? Decir que vuelva a los juzgados y a ver qué diriman de quién es la responsabilidad. Así que esto puede ser muy claro tanto a los ciudadanos de Gandía como a la propia ministra. Bueno, pues ya veremos, porque de momento ya lo dijo el contencioso administrativo, lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, ahora la ministra es ministra y probablemente esté hasta forada, pero al margen de todo ese conflicto que nos ha relatado y, por cierto, muy bien explicado para entender los inicios, hay un tema inequívoco. La alcaldesa, siendo alcaldesa, incumplió la ley de enjuiciamiento civil porque el artículo 703 exige que ponga al servicio de los oficiales del juzgado a la Policía Municipal y ella dio la orden a la Policía Municipal de no colaborar en ese lanzamiento. ¿Sabes el problema, Javier? Que esto, porque al final es muy mediático, pero estamos viendo como los ayuntamientos, y supongo que en toda España, pero los ayuntamientos valencianos está pasando todos los días como se están incumpliendo las leyes, sistemáticamente. Y no pasa nada, no hay ninguna consecuencia. Pues ya sería hora de que la Fiscalía y las autoridades competentes, recordemos, muchas veces estos fiscales nombrados a dedito directamente por estos políticos empezaran a hacer su trabajo y actuar. ¿Por qué? Porque estamos viendo contestaciones tan surrealistas. A mí me pasó, déjame un caso, que es un tema de patrimonio, pero es muy llamativo directamente para que veas cómo esta sensación de impunidad está directamente instalada en estos políticos. Justo antes del pleno del último mes en la Ayuntamiento de Valencia, directamente unos compañeros, lo que llamamos nosotros canutazo, para que lo sepa todo el mundo, es antes del pleno, unas declaraciones y unas breves preguntas que le hacemos la gente que normalmente seguimos estas cosas, directamente se habló de una placa que había colocado en su día Rita Borberá en un edificio patrimonio de la humanidad como la Lonja en su restauración. Esta placa, alguien, qué casualidad, que a pesar de ser un edificio declarado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad y estar lleno de cámaras, pues de repente esa placa salió, estaba completamente rayada, como estaba tan rayada en vez de sustituirla, que hicieron, eliminaron la placa y nos enseñó la foto diciendo, mira, mira, es que en un edificio patrimonio de la humanidad mira lo que han hecho, han colocado la placa, la han pegado y ahora hay que repararlo y tal, esto es una barbaridad, esto nunca lo haría y yo les metí directamente a la conceja y le dije, mira, particularmente que esté bien o mal hecho, tú misma has colocado placas en nuevos edificios advirtiendo de la presencia de cámaras sobre el propio edificio, sobre los sillares. Contestación, es que una ley me obliga a colocar esas placas. Mi contestación fue, mira, la ley te dice que tú cuando estás grabando esas imágenes directamente tienes que colocar esa placa de atención, grabación de imágenes, lo que la ley no te dice es que esas placas las coloques sobre sillares históricos del siglo XV, XVI, XVII y XVIII, eso no te lo dice la ley. Solución, pues directamente que los políticos son completamente inmunes y sobre todo se ven una sensación de impunidad total y absoluto. Problema, pues que muchas veces la oposición, yo sigo diciendo lo mismo, soy muy crítico con todos, la oposición debe ser mucho más dura en este caso y los políticos no son impunes. Lo hemos visto en el caso de Diana Morán y lo estamos viendo en muchos casos. También esta semana estamos muy liados con el tema, recordemos, el fatal desenlace de ese gran incendio en la residencia de ancianos de Montada que ya va por ocho ancianos fallecidos. Así es, así es. Lo hemos sabido y una de las cosas, te cambio un poquito el tema, pero para que veas lo mal que está la política valenciana, hemos sabido de qué casualidad, como pasa en tantas cosas en la política valenciana, esta residencia pública o pública de gestión privada estaba gestionada por la empresa, parece ser Gesmed, qué casualidad que Gesmed está hoy en día dirigida por un alto exdirigente socialista, pues hace dos años que este contrato de gestión se había vencido, con lo cual estaba en precario. ¿Qué pasa? Que al estar en precario la empresa no puede ejercer muchas de las cosas que debería porque se ha de renegociar este contrato. ¿Qué se ha sabido de que una empresa digamos privada contratar en precario es un tema tan indispensable como una residencia de mayores pública? Entonces parece ser que lo mismo las empresas privadas se ven constantemente ninguneadas por la administración pública cuando digamos contratan con ellas. ¿Qué pasa? Que al final cuando hablamos de colaboración privada y pública esta relación no es de igual a igual. Al final Vicente todo se reduce a lo que tú has dicho impunidad absoluta por parte de los cargos públicos pero bueno veremos cuando esto tiene un final. Ahora Diana Morán es ministra seguramente se va a proteger en su aforamiento o en lo que sea pero está claro que le persigue el pasado que dejó cuando era alcaldesa de Gandía y estaremos muy pendientes para ver cómo acaba y para empezar si paga esa factura de 700.000 euros que tengo entendido que no es más que la primera porque creo que el deterioro en el edificio es tal que están hablando algunos de hasta 17 millones de euros o sea que ya veremos cómo acaba toda la historia. Déjame decirme que decirte que a mí lo que me preocupa completamente es que los ciudadanos de Gandía como parece ser que pasará acaben pagando esa factura por la impunidad de su política. Pues eso es lo que no hay que tolerar que acaben pagando los ciudadanos de Gandía si esta señora que ahora es ministra es la responsable y lo hizo cuando era la alcaldesa pues efectivamente la justicia tiene que pedirle las responsabilidades a ella y que pague ella y si tiene que responder con su patrimonio personal que lo haga. Don Vicente Bellbís jefe de redacción de Valencia News gracias por habernos acompañado un día más en Los Intocables. A ti Javier Buenas noches Hasta luego Ana Bueno Bueno Gracias por ver el video.